La pandemia del COVID-19 está empeorando a pesar de que la situación en Europa muestra mejoría, advirtió Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 75% de los casos reportados de la Organización Mundial de la Salud este domingo vinieron de 10 países de América y del sudeste asiático, puntualizó.